Mis amigas, mis amigos, en un video anterior hablamos sobre 6 películas de acción y en sus comentarios nos pidieron que hiciéramos otro video con este tema. Definitivamente existen muchos filmes exitosos tanto en la actualidad como en la historia de la cinematografía mundial. Y como ustedes mandan y yo obedezco, Top 6 presenta Luces, Cámara, Acción, Las Mejores Películas Parte 2. 6. Piratas del Caribe, La Maldición del Perla Negra. Es una película de aventuras inspirada directamente por la atracción mecánica de los parques temáticos Disneyland. La historia cuenta las aventuras que viven el herrero Will Turner y el excéntrico capitán pirata Jack Sparrow, Johnny Depp, para rescatar a Elizabeth Swan, hija del gobernador de Port Royal, que ha sido secuestrada por la tripulación maldita del barco pirata Perla Negra. Capitaneado por Héctor Barbosa, Geoffrey Rush, Jay Wolper escribió el primer guión basado en la atracción del parque temático en 2001 y Stuart Betty lo reescribió en 2002. Por esas fechas, el productor Jerry Bruckheimer se involucró en el proyecto. Ted Elliott y Terry Rossio acabaron el libreto, introduciendo la trama de La Maldición Sobrenatural. El rodaje comprendió desde octubre de 2002 hasta marzo de 2003 en San Vicente y Las Granadinas y en decorados construidos en Los Ángeles, California. La película original fue nominada a cinco premios Oscar, incluyendo el de Mejor Actor para Deep. 5. Toy Story Toy Story es una película infantil de animación por computadora, estrenada en 1995 y producida por Walt Disney Pictures y Pixar. Fue el primer largometraje de Pixar, además de la primera cinta animada completamente con efectos digitales en la historia del cine. Tom Hanks y Tim Allen prestaron sus voces en inglés a los personajes de Woody y Buzz respectivamente. Para el proceso de animación colaboraron un total de 110 trabajadores de Pixar, a diferencia de los 800 que trabajaron en una de las últimas producciones de Disney en aquellos años, El Rey León. La historia sigue las aventuras de un grupo de juguetes vivientes, en particular de Woody y Buzz Lightyear. Si bien al principio rivalizan entre sí, conforme transcurre la trama se van volviendo amigos. Tras su estreno, Toy Story se convirtió en la cinta más taquillera de Estados Unidos y Canadá en su primer fin de semana de exhibición. 4. Volver al futuro Es una película de ciencia ficción y comedia dirigida y escrita por Robert Zemeckis, producida por Steven Spielberg y protagonizada por Michael J. Fox, Christopher Lloyd y Lea Thompson. La trama relata las aventuras de Marty McFly, un adolescente que es enviado accidentalmente, devuelta en el tiempo de 1985, su época a 1955. Tras alterar los sucesos ocurridos en ese año, específicamente aquellos en los que sus padres se conocieron y enamoraron, Marty debe intentar reunir a sus padres de nuevo para asegurar su propia existencia. Alcanzó el éxito en taquilla. Al principio, se invitó al cantante canadiense Corey Hart para que realizara las audiciones correspondientes para el rol estelar de McFly, pero rechazó la propuesta. 3. Harry Potter y la Orden del Fénix Es el quinto largometraje de la serie de películas Harry Potter, basada en la novela homónima de la escritora británica J.K. Rowling. La duración de la película es de 138 minutos, 2 horas y 18 minutos, convirtiéndose en la segunda película más corta de la saga. La duración de esta película es paradójica, ya que el libro en que está basada es el más largo de la serie. Recaudó un total de 940 millones de dólares, convirtiéndose así en la cuarta película de Harry Potter más taquillera. Es la 26ª película más taquillera de la historia. 2. Everest Es una película estadounidense estrenada el 18 de septiembre de 2015. La cinta, que tiene como protagonistas a Jason Clarke, Josh Broly y John Hawkins, entre otros, narra la tragedia ocurrida en el Monte Everest el 10 de mayo de 1996, en la que ocho alpinistas fallecieron debido a una tormenta. En septiembre de 2013, en McFurla Films, fue confirmada para cofinanciar el proyecto, pero se retiró dos meses después. El 12 de noviembre de 2013, seis días después de que el rodaje debía comenzar, Cross Creek Pictures y Walden Media se unieron a la producción para financiarla con un presupuesto de 65 millones de dólares. La producción de Everest comenzó el 13 de enero de 2014 en los Alpes de Otstal, en Italia, mudándose posteriormente a Nepal e Islandia. 1. Star Wars El despertar de la fuerza Es una película estadounidense del género ópera espacial, estrenada en Estados Unidos el 18 de diciembre de 2015. Está dirigida, coescrita y coproducida por J.J. Abrams y es la séptima entrega de la saga Star Wars, atendiendo tanto a la fecha de estreno como a la cronología interna de la serie, pues transcurren unos 30 años después del sexto episodio. Inicia así una tercera trilogía que se añade a las dos ya existentes. El despertar de la fuerza sigue la lucha con la resistencia, liderada por veteranos de la Alianza Rebelde contra Kylo Ren y la Primera Orden. Surgida a partir del Imperio Galáctico, es la primera película de la saga Star Wars en ser producida tras la adquisición de Lucasfilms por parte de Disney, con el consecuente retiro de George Lucas, quien aún así ha colaborado en ella como consultor creativo durante las primeras etapas de producción. Su realización fue anunciada el 30 de octubre de 2012. El rodaje, realizado en formato 35 milímetros en estudios y exteriores, repartidos entre el Reino Unido, Islandia y Emiratos Árabes Unidos, comenzó en Abu Dhabi el 16 de mayo de 2014 y terminó en el Reino Unido en los estudios Pinewood el 3 de noviembre de ese mismo año. Fantásticas películas que para quienes ya las vimos, nos vuelven a dar ganas de verlas otra vez. Agradecemos a quienes visitaron el canal hermano que se llama Poemaps, que es para románticas y románticos de corazón. Te invitamos para que veas videos anteriores de Top 6, Por ejemplo, hoteles extremos, raros y sorprendentes. Teléfonos celulares, increíbles y raros del mundo. Enviamos saludos a... Y recuerda, yo soy Mav Marco Antonio Velázquez y esto es Top 6. Hasta la próxima. Si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete a este canal para ver más videos así. Suscríbete a Cosmópolis. Suscríbete, suscríbete, suscríbete. Ya tenemos fanpage. Búscanos en Facebook como TuCosmópolis. Antes de irnos, te invitamos a suscribirte a nuestros demás canales de YouTube, que son Top 6, los mejores videos para gente inteligente. Archivos Miedo, donde te contaremos historias de terror. Y lo más aterrador es que la mayoría son reales. World Comics, todo sobre el mundo del cómics. Cosmópolis Cine, lo mejor del cine. Anime Maníacos, todo sobre el mundo del anime. Y Marco Antonio Cortés Vlogs, donde verás un detrás de cámaras de todo lo que hacemos atrás de Cosmópolis. Pero tranquilos, Cosmópolis continúa. Cosmópolis Cine.